Soy de la tierra caliente, madre de bolero y son Donde late el corazón y todo el mundo lo siente Siempre nos dice la gente y lo hacen criticando Que hablamos, improvisando, que caminamos así Por eso quiero decir porque es que hablamos cantando Es mi tierra de soneros, sus hijos nacen bailando Soy familia de congueros, por eso siempre gozando Detrás de tambores voy, sudando pero arrollando Por eso es que soy así, por eso es que hablo cantando Por eso es que soy así, por eso es que hablo cantando Si yo nací guarachando, si guarachando crecí Por eso es que hablo cantando, por eso es que soy así En verdad no me interesa que de mí anden hablando Si en fin el son que yo toco por el mundo está sonando Si yo nací guarachando, si guarachando crecí Por eso es que hablo cantando, por eso es que soy así Yo nací entre soneros, entre soneros crecí Y en el barrio que yo vivo una conga descubrí Si yo nací guarachando, si guarachando crecí Por eso es que hablo cantando, por eso es que soy así Ven a guarachar de San Antonio a Maicí No puedo cambiar, es que soy así Santiago soy así Mi nombre es Salvador Palomino Menéndez Nací en un pueblo de la provincia de Santiago de Cuba Que se llama Contramaestre A aproximadamente 70 kilómetros de Santiago de Cuba Nací en agosto de 1962 Una época en Cuba Una época convulsa Son los primeros años del triunfo de la revolución Se está organizando el país aceleradamente Y mi familia, es decir, mi mamá y mi papá Que pertenecían a otros poblados Pues tuvieron que trasladarse a Contramaestre Por razones del trabajo de mi papá Ahí le mandaron a Contramaestre Le designaron a Contramaestre Para atender lo que se llamó en esa época Las tiendas del pueblo Había en los sitios semirurales O rurales Que no había No había muchas bodegas No había muchas tiendas de productos industriales Pues se hacía una gran tienda Y ahí se atendía Se daba una atención Pues a cada uno de los pobladores Como tal Pero de todos juntos A mi padre le enviaron a administrar La tienda del central América Libre Un central importante de la zona Y entonces nací en Contramaestre Yo casualmente Mi familia viene de la provincia En lo que es la provincia de Granma Zona de Río Cauto Bayamo Manzanillo De pequeño Jugaba a ser actor Estuve en círculos infantiles En jardines de la infancia Aquí porque claro Mi madre trabajaba Mi madre, mi padre Y bueno Los juegos organizados ahí Pero Era un niño Bastante solitario En la parte del pueblo En la que vivía No había muchos niños Era en el centro Las calles estaban más transitadas Aunque era un pueblito Pero un pueblo que pasaba Que pasa la carretera central por ahí Y no tenía Tenía que jugar Prácticamente solo Jugaba a ser actor Me gustaba mucho La televisión Lo desboanimado Las películas Las series Y reproducía ahí En el juego Cada uno de los personajes Recuerdo que hubo una etapa Que empecé a reproducir Discursos también Discursos Toda la efervescencia revolucionaria Llevaba que hubiera muchos actos Y en todos los actos Habían discursos Y yo también jugaba A hacer discursos Pero también jugaba a jebrez Desde los cinco años Porque por suerte Un vecino El escritor más importante Que ha dado Contra maestre Orlando Concepción Me enseñó Para que le jugara Con el hijo Y tenía cinco años Yo El hijo enseguida Se desmotivó Bueno Ya estaba desmotivado Desde antes Ya no quería jugar Con el padre Y realmente Jugaba en la casa También al ajedrez Hacer actor Y al ajedrez Soy Leo No me sé bien Todas las características De los signos A veces cuando escucho Cuestiones negativas Sobre los Leos Dicen Ah Leo tiene tal cosa A mi no me parece tan malo Entonces me parece Que ejerzo de Leo Bueno fui muy enamoradizo Desde pequeño Porque He tenido una Susentibilidad Hacia la Hacia la armonía Muy grande Y entonces Las mujeres Dulces Las maneras De tratar Con cariño Me enamoraron También las bellezas físicas Lo que puede entender Un niño Por belleza física Pero todo lo que Todo lo que Fueron gestos dulces Me enamoraba Y mis novias Del círculo infantil Que por supuesto Ya no lo sabían Eran o no eran Según la dulzura Con que me dieran Algún tipo de respuesta Gisela Bueno en contramaestre Hice Toda la escuela primaria Varias escuelas De contramaestre Después a los 11 años Decidí de carme En una escuela militar Escuela Camilo sin fuego Escuela militar Camilo sin fuego Es una excelente Excelente escuela Una academia excelente Es una verdadera Formadora de intelectuales No por No por mí Que no pretendo Ya digo Una excelente escuela El que no estaba preparado De un modo excelente Para la disciplina militar Era yo No Realmente Realmente hubo un caso Un caso enorme De como en la vida Como en la vida De todos Influyen los acontecimientos Internacionales En el año 74 1974 Entré a la escuela Esta de Camilitos La idea era Hacerme Hacerme ingeniero En algo Relacionado Por supuesto Con el mundo Y oficial De las fuerzas armadas Desde la primaria Ya escribía Algunos versos Algo así Totalmente Claro Infantil No podía ser De otro modo Y me apunté En un taller literario Que había en el Caney El taller literario Amador Montes de Oca Donde coincidí Con algunas personas Que hoy son importantes Dentro de la cultura Santiago Y por otra parte Como Seguí jugando Al ajedrez De pequeño Pues Me participé En los torneos De ajedrez De ahí De los Camilitos Y ese primer año Ya fui el campeón De ajedrez De toda la escuela Eran cerca De 2000 estudiantes Y había desde el séptimo grado Hasta el bachiller De estudiantes De veintitantos años Pero en el año 75 Sudáfrica invade Angola Y Angola no tenía ejército Cuba estaba Ayudando con profesores A crear Y a petición De Agostino Neto El entonces presidente A crear ejército Allí Por lo tanto Que hizo falta Rápidamente Aparte de algunos Combatientes Que fueron de Cuba Se necesitaron Profesores Para armar Esos ejércitos Y los cuadros De dirección Y entonces Llevaron a muchos cuadros Que eran profesores De estas escuelas Escuela Camilito Que estaba acostumbrado A tratar con adolescentes Tenían una formación previa Y pusieron otros jefes Que eran de De tropas Jefes de tropas Que por ejemplo No entendían Que qué hace un guardia Haciendo versitos O ya cuando Competención de ajedrez Ya pues A ver qué pasa Que aquí Se viene a estar En el cuartel Y el juego Palabra de la recreación Etcétera Y la verdad Que entré en conflicto Con ese Ese nivel Esos niveles De exigencia Y niveles Poco inteligentes También quizás El EF en concreto Que me Que me tomó Una excelente persona Que anda mayor Anda por ahí Mayor de edad Y nos trata a todos Con mucho cariño Pero era Que creía Que debía ser así Eh Y lo que hice Fue como Irme a mi taller literario Que dirigía La queridísima Actual Doctora Daisy Cue Eh A irme Sin pase Sin permiso Y a jugar Los torneros de ajedrez Aquí en la academia Frente al parque Césped Desde esa época También sin autorización Sin comenzar A resquebrar La disciplina Militar Y Y la verdad Luego al final Iba a suceder Por una cosa O por otra Aunque tenía Buenas notas académicas Pues no Les pareció bien Al mando Al mando militar Que yo me comportara Ese modo Y me Me invitaron A que Me fuera A otro colegio Terminé el bachillerato Luego en Palma Soriano En un preuniversitario En la calle Hasta que ya Bueno Entré a la universidad Aquí en Santiago de Cuba En el Instituto Superior Pedagógico De Fran Pais García Sin volver en Palma Soriano A estudiar En Santiago Actor A la gente que tiene Gestos lindos Con otras personas He pensado mucho en mi papá Y en mi papá Y he pensado mucho en En cuán deudor somos No solo los padres Claro Y es la ley Y es la ley de la vida Pero de tanta gente Me aporta ¿No? ¿Qué aporta? Yo Por supuesto Lo que hay es Seguro Es un gran misterio Pero Yo creo De verdad Yo creo Que Que de algún modo Posiblemente No todos Los que No todo el que muera Ni todo lo que muera Pero yo creo Que hay flujos de energía Y que con eso Pasa algo Yo creo Y además Creo que hay flujos de energía Con los que se puede Interactuar Yo lo creo Me gustaría Que se me diera mejor Pero Pero me gusta cocinar Y Me atrevo A seguir aprendiendo Ahora mismo Que estoy obligado A comer Sin sal Cualquier cosa Que no sea De enfermo No Pero de De verdad Tengo que decir Que la La llaga La llaga Todo el tamal La llaga oriental De maíz Con bistec de cerdo Eso es tremendo Sí Y no tengo dependencia No he tenido dependencia Del tabaco Pero sí 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 El 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 tabaco El puro Se convierte En algunos momentos Como En En Un elemento Un elemento Escenográfico Que no es solo Por supuesto Para Para ver Si es un buen tabaco Y el cubano Siempre es bueno El El aroma El ritual Etcétera Pues yo Lo Lo disfruto Lo disfruto Mucho El Precisamente El Los términos Los términos Que me mueven En la vida Casi Casi nunca Me llevan A descansar Pero Sin duda Más que un lugar Al lado De mi hijo Una semana En Cuba Es últimamente De los mejores Reposos Que puedo tener Conversar Con Conversar Con mi hijo Y Fuera De Cuba Pues Importaría Mucho También La Importaría Mucho También La compañía Si no Prefiero En cualquier Parte En un torneo De ajedrez Si Si Creía que no Pero si En realidad Hace un tiempo Uno empieza Culturalmente El caso Uno empieza Culturalmente Teniendo tan cerca El cobro Comienza a visitar A ir Comencé a pedir A la virgen Cuando nació Mi hijo No sabría Decir Porque yo He intentado Vivir En Felicidad Perpétua Seguro Tengo Muchas manías Pero de las Que no soy Consciente Al punto De Yo Hablo Demasiado Eso no es Una manía De una Hablo Demasiado Espero Que no Bobería Pero demasiado Hay dos libros Que en sus momentos Me estremecieron Hay tres libros Que Han sido Importantes En mi vida Uno es En la calzada Jesús del monte Que es una Un libro de poesía De Liceo Diego Que me Hizo creer En que yo Nunca tendría Ese talento Y renuncié A intentar La poesía Por respeto A esa Maravilla A esa grandeza Fue iluminador Hay otro libro Que me hizo creer Que yo podía Escribir Una cosa así No sé si algún día Escribo o no Un libro No de la talla O de la envergadura Pero es que era Un tipo de libro No digo La magnitud Pero era un tipo De libro Que yo le estaba Dando vueltas En mi cabeza Para Para ponerme a escribir En cuanto tuviera tiempo Y fue Cien años de soledad Y era De hecho Creo que Las últimas décimas Que escribí En la vida Así Una Un largo Poema En décimas Los doce O trece décimas Se las escribía A cien años De soledad Y Hay un tercer Y hay un tercer libro Que me ayudó A consolidar Varias visiones De la vida Y es un libro Que recomiendo A todo joven Y a todo ser humano Que es La autobiografía De Malcom X Porque son Este libro En concreto Es iluminador Desde Desde la inocencia Que cada ser humano Sigue teniendo dentro Aunque Se proyecte Un modo Determinado En la vida Con las corazas O la Puedo llevar El ritmo De la música Cubana Me defiendo Me divierto Pero no puedo Decir en Cuba Que yo sepa Bueno No Bebí mucho Bebí mucho Muchas bebidas Alcohólicas De distintos tipos Y sin ser Un gran conocedor Por supuesto Los paladares Algo es mejor O peor Y en términos De vino Algo es mejor No solo Porque uno Pueda reconocer Las características Sino porque Algo les va a Agresivo Menos 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 Agresivo Y Perdón Que he probado Algunos Algunos Vinos Muy Muy buenos Pero recuerdo Recuerdo así Concretamente Un vino Toro Rivera Que tenía Un Un amigo Siempre Siempre Ibamos En diciembre A comer En su casa Allí Allí En España Y por algunas razones Siempre tenía De ese De ese vino Y yo no recuerdo Un vino Que a mi Paladar Y a mi manera De disfrutarlo Fuera Más agradable Que eso Desde el primer Sorbo En todas las veces Que fui Que vicineza Yo creo Si yo me hubiera puesto Esperar que me conquistaran Yo todavía no estaría Ni descubierto He sido He sido De Bueno Si algo Considero Pues he creído Que merecía la pena Pues me gusta Conquistar Pero también La vida Conquistar Estados de ánimo Conquistar Contextos Conquistar Espacios O plataformas Para Para hacer algo No No creo yo Que haya en mi Nada Que Amerito Impulse A nadie A conquistarme Por lo tanto Yo voy a lo que A lo que ha ido Siempre A lo que me ha interesado El cubanito Cubanito Es el El jugo de tomate Con ron Con blanco Limón Picantito Su toquecito De sal Eso está muy bien Eso se puede Estar bebiendo La vida entera Así Engañosamente Se puede Después Después Vienen las consecuencias Como siempre Pero Alguna vez A lo mejor Canté Pero En la medida Que En la medida Que fui Tomando Conciencia De De la importancia Que tiene La cultura Para los seres Humanos Y Indagando Del valor Del hecho Artístico Y a la vez Respetando Al artista Al arte A sus manifestaciones Canto menos No es que haya sacado La conclusión Y he dicho Vamos Si amas la música Porque la maltratas Pero De niño Antes del cambio De voz No cantaba mal Y cantaba En festivales Infantiles Etcétera Tenía la Pero No Ya no canto En la ducha Hace mucho tiempo Hubo Una etapa En mi vida Como hasta los 12 13 14 años Que le tenía miedo A casi todos Una lagartija Una araña Pegarme Con alguien Eh Un momento En que Les vendíme Hasta la muerte Si Mucho Mucho Yo creo que La profesión Que le expone A uno Públicamente Y yo estudié Para ser profesor Aunque después Ya me hice Altor Y he impartido Clases Sigo dando Clases Uno en todo En otro Pero Eso Lo expone Lo expone Demasiado A uno Y siempre 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 Antes de Cada Función teatral O en momentos Concretos De filmación De algunas escenas De cine O cuando He tenido Que hablar En nombre De De un grupo De personas O algo así Eh Esos momentos Antes Siempre son El terror Ahora el ridículo Está Por ejemplo Antes No he dicho Que le tengo miedo Al ridículo Porque Eso es algo Que por suerte Eh Que por suerte Nos protege Un poco A todos Pero vivo También sin ese miedo Ahora Puntualmente Siempre hay un momento De susto Eh Como yo Me acogí Al Para creerme Que no soy cobarde Hace muchos años Me acogí a aquello De que miedo Sentimos todos Cobarde es el que Retrocede El que se detiene El que se desentiende De la situación Eh Pues Bueno El miedo El miedo al ridículo El miedo al fracaso Eh Son cosas Son cosas terribles Pero siempre me mantengo Logro Logro mantenerme Pero esas cosas Que uno dice ¿Qué hago yo aquí? ¿No? ¿Qué necesidad tengo yo? ¿Por qué no me dediqué a otra cosa? ¿Qué pasa? Exponerse siempre es muy difícil Vale Yo voy a decir Una sola persona Y Lo voy a decir Ya que estoy compartiendo Estas cosas Estas intimidades Con un amigo ¿No? Estas intimidades Con un amigo Lo voy a decir En la esperanza También De que De que se indague Se vaya más allá De los De lo que se cree saber O de lo que La figura La tanto La cubana Como la Como la internacional Fidel Castro En general Me Me gusta mucho El El deporte Los resultados deportivos Los propios Yo le voy Al Barça Al Barça Y al Real Madrid Es una responsabilidad Muy grande Es una responsabilidad Muy Muy grande Yo borraría De la mente Humana La posibilidad De resolver Cualquier tipo De diferendo Que eso no existiera Que esa opción No existiera Que hubiera Que ponerse De acuerdo No 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 lo sé No lo sé Hubo Durante un tiempo Sentí mucho dolor Con Con Italia Después de leer Un libro Determinado Me dio mucho dolor No tanto Como para no ir Pero me dio mucho dolor Estar allí Poder estar allí Ver algo Y saber Que detrás Están pasando Otras cosas Que son sabidas Pero que Al parecer No se puede hacer Nada al momento Pero así Tanto como decir Que no iría Nunca a ese lugar Pues No No creo Porque además Para mí Los países Son los países Pero son la gente Donde haya Donde haya personas Con las que se pueda Interactuar Y cooperar Es decir Cualquier sitio Yo creo que es bueno Para conocer personas Para Eso no existe Eso no existe Por suerte Hay unos Estadíos De De desarrollo Desarrollo Civilizatorio Que 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 garantizan Muchas cosas Buenas Para Para Los seres humanos Hoy La convivencia Y queda Pero No hay Ningún país Tiene ese sistema Perfecto Ninguno Y los que Y los que Lo aparentan No veo yo No veo yo En ninguna Legislación No veo Absolutamente De ninguna Comunidad De ningún País No veo Que se Cumpla De verdad El 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 Precepto De que De que El individuo Sea Totalmente Libre Aún Incluyendo Toda La Toda La Responsabilidad Que conlleva Ser libre Y el respeto A la libertad Del de al lado Etcétera Pero Ningún País garantiza Toda la libertad Del Del individuo De los individuos Ni la misma Igualdad De posibilidades Ni Ni piensa En primer lugar En el individuo Escribir Hay muchas 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 Por Por Diversas Razones Pero Sobre todo Porque hay Muchos Cines Yo soy Actor Y En algún Momento Hasta Creí Que podía Dirigir Algo No Tanto Por La Necesidad De De Protagonismo Si no Por La Necesidad De Contar Algún Tipo De Historia De Un Modo Concreto Es decir Por La Utilización Del Lenguaje Y Hay Muchas Hay Muchas 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 No Puedo Ni siquiera Decir Tres Por Por Hay Una Película Que Es Icónica Y Que Me gusta Mucho En General Y La Gente Dice Que Es El Padrino La Gente Habla Así La Gente Habla Del Padrino Y En Mi Caso Más Allá De Lo Bien Hecha Que Esté La Película Lo Bien Hecho Que Estoy Contado La Historia Y Todo Lo De Lo De Es Que Las Tres Partes Me Gustan Como Parte De La Historia Me Atraen Están Aún Con Lo Desigual Que Son En Término De Realización De Actuación Es decir Hay Hay Afinidades Que Se Crean Más Allá De Las Calidades Conscientes De De Lo Que Uno Consume Pero Mucho El El Cine De Chaplin Todo Y Ya No Es Una Película El Cine De Chaplin Todo Cine Cubano Hay Una Etapa Del Cine Cubano Que Es Fascinante Fascinante Así Como Uno Descubre Un Tipo De Cuba Determinada El Cine Francés De De He Saltado De De Decir Una Película Dos O Tres Para Anakeles De Películas Que Me Vienen A La Mente Yo Por Suerte He Vivido La Mayor Parte De Mi Vida En Santiago De Cuba Y La Música Que Prefiero Música Cubana Yo Diría Sin Dudarlo Que Una Parte No Todas Las Canciones Incluso De Cada Época No Se Pero Van Van Como Tal Y Del Extranjero Ahí Me Comprometo Menos En General Porque Ahí He Estado Bajo La Influencia De Mi Edad La Música De Los 70 De Los 80 Bueno Música De Los 70 Fondamentalmente Anglófona La La Música Española Algunas Cosas Demasiado La Música Que Más Se Conoció De Esa Época La Que Está Que No Es Que Me Disgusto Totalmente Pero Es Demasiado Está En Desventaja Con La Música Anglófona Por La Se Iba Ahí Como A La Como Como Detrás De Los Otros Sonoridades Etcétera Y Y Así En Español Yo Diría Que Serrat Es Una Es Una Vamos Es Incontestable Y Bueno Y Con Ellos Ya Ana Etcétera Es 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 Víctor Ana Toda Esa Generación Pero Tengo Lo He Dividido Pero Tengo Una Predilección Increíble Internacional E Infinita Con Silvio Rodríguez No Sé Mi Etapa De Realizador De Radio Programa De Radio Aquí En Cbkc De Promoción Cultural Y Viene A Filmar Aquí En Cuba Paco Rabal Y Bueno Casualmente También Yo También Yo Me Eligen Para Ser Un Personaje De Una Película Personaje Era Un Marinero Ahí Pero Marinero Que Era Ayudante De Cristóbal Colón Que Lo Hacía Paco Rabal La De Seca De Yo Le Invito A Mi Programa De Radio Pero En Realidad Él No Podía Ir A La Emisora Y Yo Dije Mejor Porque Voy Al Hotel Versalles Que Estaba Ahí Él Con Asunción Y Les Hago Una Entrevista Larga Ahí Ya Como Tres Cuatro Hora Porque Bueno Estuvimos Conversando Parábamos Y eso Estaban Comiendo Y Ahí Después En La Copa No Sé Qué Estuve Comenzando Hasta Que Salieron Ya Hacia Hacia El Aeropuerto Y Yo Súper Contento Con Mi Entrevista A Paco Robal Empezaba A Ponerme En Contacto A Ver Si Se Publicaba Juntor Robert Nadie Me He Una Entrevista Y La Gente No Se Si Se 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 Comunista Y Mi Hermano Estaba Recién Llegado De Angola De Combatir En Angola Y Yo Hago Un Pequeño Transfer De Un Casete A Cinta Para Ganar Tiempo Y Monto El Programa Con Algunos Algunos Trozos Dejo Casete Para Hacer Un Transfer Mucho Más Grande Y Mi Hermano Habla Con Un Amigo Para Grabar Unos Casetes Con Lo Cuál Coge Esa Entrevista Y Para Regalarme Música A Mí Por Si Yo Necesitaba Para El Programa Me Borra Y Encima De La Entrevista Para Me Graba Michael Jackson Sobre Los Casetes Michael Jackson Silvio Rodríguez Amigo Y Viene Y Dice Te Tengo Una Sorpresa Los Casetes Que Tenía Ahí Te Pone Buena Música Para Que Lo Ponga En Tu Programa Radio Es Una Es Es Algo Es De Esas Cosas Así Que Pero Cómo Puede Ser Que El Destino Buscando Un Camino Para Ayudarme Me Haga Me Haga Haga Trozo ¿No? Ahí Esa Anécdota ¿Y por qué La relaciono Con Lo Con Con Una Anécdota Divertida Porque La Vida A Vez Se Divierte Si Nosotros Se Divierten Y Uno Sufre ¿No? Número El Siete Que Es El Día Que Nací Bueno Actualmente Estoy Viviendo En España Los Últimos Meses Casi Entre España Y Entre España Y Cuba Estoy Colaborando Con Una Estoy Colaborando Con Una Con Una Empresa Una Empresa colombiana que tiene una filial en Madrid y nos dedicamos a temas culturales, a temas de todo tipo. Es decir, es una empresa que nos interesa dinamizar negocios en todas las áreas. Es decir, en el área de la cultura estamos entre la promoción cultural y artística y el ensamblaje de espacios para la industria cultural y comercializar. Tenemos un proyecto de agricultura. Estamos comenzando proyectos relacionados con el turismo. Vamos a montar un tour operador, un tour operador que funcione sobre todo en Madrid para relacionar un poco más Caribe, temas Caribe y enfatizando sobre todo también la cultura, España-Caribe. España-Caribe pero cultura, fundamentalmente. Y bueno, estamos ahora haciendo esto, estamos emprendiendo esto cuidando un poco más la salud. Y eso es presente y es futuro. Es la… día a día con él cada poquito y sobre todo ingeniándomelas para, sin hacer daño a nadie, sentir que vivo en equilibrio y en felicidad y en tranquilidad junto con mi hijo, mis seres queridos, mis amistades, Santiago que va a ser siempre mi ciudad, la cultura de Cuba, la sociedad, el sistema cubano que sea equilibrado, todo lo que se pueda ayudar a que el pueblo cubano trabaja una vida mejor y todos los pueblos pero bueno la… eso es la… eso es la vida y con conocerte gente fabulosa como tú Antonio, eso es muy importante. Santiago heroso y así, Santiago heroso y así. Santiago heridos,ậtina y Francia Pedro que la